Yo sé que te vas amor Vengo a darte mi último adiós Yo sé que te vas amor Vengo a darte mi último adiós Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que me da de amor Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que me da de amor Amor, amor, que te vas Te vas para no volver Amor, amor, que te vas Te vas para no volver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te debes Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te debes Yo sé que te vas amor Vengo a darte mi último adiós Yo sé que te vas amor Vengo a darte mi último adiós Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que me da de amor Para que siempre, siempre recuerdes A este ser que me da de amor Amor, amor, que te vas Te vas para no volver Amor, amor, que te vas Te vas para no volver Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te debes Por ti me quedo llorando Ay, amor, ya no te debes Y cómo se va, Pavelita ¡Así! Y cómo se gasta ¡Así! ¡Uh! ¡Aplausos! Para Anita Lucía y para Pavelita ¡Me encantó, qué hermoso! ¡Aplausos! ¡Aplausos!